Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios nos tiene aquí para presentarles a usted las mejores informaciones del mundo, Colombia, Bucaramanga, el Santander y el área metropolitana de nuestra ciudad. Comenzamos con los titulares de las principales noticias. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. En Bucaramanga, así fue la agresión de un motociclista infractor contra el agente de tránsito Hernán Niño porque tenía mal parqueada su motocicleta en plena zona peatonal obstruyendo el paso de los peatones y cuando se la fueron a inmovilizar, golpeó a la gente, quien ha recibido por décima vez agresiones de los infractores. Otro preso de la cárcel de Palo Gordo, muerto en urgencia del Hospital Universitario de Santander. Se cumplen todos los protocolos, pero la familia dice que no, que no le dan buena alimentación y por eso se enfermó. Mentira, ¿para qué se ponen a delinquir? El alcalde Rodolfo Hernández, la policía y el INPEC acuerdan soluciones para tratar de palear la problemática de hacinamiento en los centros de detención. Otra masacre laboral de EPM UNE. Ahora van a cerrar la planta de Termobarranca y dice que van a reubicar a los trabajadores cuando todos sabemos que no han cumplido con sus propuestas y Barranca Bermeja se quedará por lo menos con 2.000 empleos menos, 2.000 desempleados en la calle. ¿Cómo quitarle de la mano un celular robado a un delincuente? Aquí está el ministro de las TIC, David Luna, enseñándonos cómo podemos hacerlo. Volcado. Perdón, en Morro Rico. Aparecieron carteles vendiendo terrenos que no son de ellos para lotearlos y estafar a las familias pobres diciendo que con escritura se le entregan todos los documentos por un lote que van desde 2 millones de pesos. Volcado vehículos sin frenos en la mesa de Los Santos. Esta camioneta llegando al peaje se volcó después de que le fallaron los frenos. Según el conductor, los frenos nunca fallan. Fallamos, somos las personas que no revisamos el estado de nuestros vehículos y por eso alegamos que nos quedamos sin frenos. El pastor Gerardo regresó de Venezuela a Ragonvalia. Dicen que era un delincuente que tenía más de 10 órdenes de captura por rebelión, terrorismo, concierto para delinquir, asesinato, lesiones personales, entre otras. Pero se fue para Venezuela donde se escondió en el estado Apure, en el Piñal. Y cuando llegó a Ragonvalia llegó como un pastor cristiano. Dios quiera que en la cárcel Dios lo use para darle palabra de Dios a los presos y que cambien. Ruedas de negocios, en Santander le compra a Santander organizado por Fenalco y la Cámara de Comercio para que se mueva la economía regional. Colombia y en Piedecuesta, cuatro capturados y recuperadas, cuatro tractomulas que recibieron en alquiler pero que después vendieron con documentos falsos y se las robaron a sus lequítimos dueños. Colombia es un país de exageraciones. ¿Qué dicen algunos destacados pensadores sobre este tema? En Bucaramanga el Contralor Jorge Gómez reconoce que si se ahorca el acueducto con cosas legales a los sindicatos y a los empleados va a terminar en manos privadas. Presos en las cárceles no dependen del INPEC sino de las entidades de salud, dice la directora regional del INPEC y también el director de la cárcel modelo de Bucaramanga, el teniente Henry Mayorga. En Barranca Bermeja, FECODE no descarta paro indefinido de docentes ante los incumplimientos del gobierno nacional. Comenzamos aquí en Impacto, el defensor de la familia del transporte. Así fue, con este video demostramos cómo fue la agresión por décima vez contra un agente de tránsito que es muy buena gente. El tipo, si a una persona en un operativo le falta una letra o le falta marcar el casco, el tipo no le inmoviliza la moto y le deja ir tranquilo. Si no lleva el chaleco en la noche también lo deja ir tranquilo. Ah, pero otra cosa es si se comen un separador, si dejan la moto atravesada en plena zona peatonal o si se saltan los separadores o se comen los pares o se comen los semáforos. Mire lo que le ocurrió a este tipo en este video. En el sector de la calle 63, en Conucos, mire esta moto. Para el video un momentico ahí. Eso. Esa moto estaba atravesada en pleno paso peatonal. O sea, hay motociclistas que son conchudos. Está bien que las motos se pueden parquear en cualquier lugar, pero no debemos invadir la zona peatonal. Mire, las otras motos están bien ordenaditas allá y allá no fue ninguna gente de tránsito a sacarse una moto. ¿Cuál moto fue? Écheme un poquitico más atrás ese video y después lo dejan normal. Mire que la moto está ahí abandonada. Vea, en plena zona peatonal. Vea, vea. No le estoy diciendo mentiras. Uno tiene que ser muy trucha. Mire, está en plena zona peatonal. Ahora veamos lo que pasa. Llega el tipo, dice que a querer acomodarla, ahora sí. Y el agente de tránsito, por supuesto, tiene la orden de llevarse la motocicleta porque hay un operativo en conjunto con Policía y Tránsito, Bucarabanga. Pero aquí es una discusión. El tipo no quiere soltar la moto, el agente de tránsito no. Llega otro agente de tránsito a apoyarlo. Y enseguida, pues, llegan otras personas. Llega la policía. Llegan algunos motociclistas también. Llegan unos mototaxistas. Esto fue en el sector de Conucos, en la calle 33, entre las carreras, perdón, en la calle 63 con carrera 33. Y aquí se ve cómo los policías le dicen déjese hacer. Y él dice que no, que era que estaba un momentico y nada. Está parqueado en plena zona peatonal. O sea, uno no puede ser tan irresponsable. Vea, por culpa de sujetos como esa que dejan las motos atravesadas, las motos que están bien parqueadas, también se las pueden llevar. Porque los policías y los agentes de tránsito tienen que cumplir con la ley. Pero ellos no molestan a los que no invaden las zonas peatonales. Como ustedes pueden ver, ningún policía ni ningún agente de tránsito se va a sacar una moto de esas que están estacionadas. Simplemente esta motocicleta. Entonces, cuando la gente se la va a llevar, el sujeto agrede con el casco en la cara a la gente de tránsito y de una vez lo captura la Policía Nacional. Esta captura se dio en el sector de Conucos. Este sujeto va, está capturado ya, está en la fiscalía, como ustedes pueden ver allí. Para un momentico el video. Por lesiones personales y respeto a la autoridad, le van a aplicar el nuevo código de policía. Le van a sacar una multa que va entre 2 y 15 millones de pesos. Además, lo pueden retener. Tiene que pagar lesiones personales culposas y no paga con cárcel. ¿Qué fue lo que dice la gente que no tiene razón, los que estaban grabando el video? Porque la moto sí se la pueden llevar y pueden grabar a los agentes de tránsito y de policía. Esto lo que pasa es que lo grabaron con un celular de una que no tiene bien la cámara. Entonces, está desconfigurado los colores. Veamos desde el comienzo del video. Ahora, aquí está la moto estando estacionada. Sí, pero está mal estacionada. Deje el audio. Pero es que la moto está estacionada, sí. Pero está estacionada, mire, esta otra. En plena zona de la zona. Entonces, ¿por qué no pueden parquearla como las demás? Si no cabe, pues no la dejen ahí, busquen un parqueadero. Arriesgan a que se lleve la motocicleta por no pagar 500 pesos de parqueadero. Tienen que pagar 25 mil pesos de patios diarios, 400 mil pesos de infracción. Y además tienen que pagar la grúa de 40 mil pesos. Pero como aquí el tipo agredió a la autoridad, agredió a un agente de tránsito, pues ahora le van a meter el nuevo código de policía y respeto a la autoridad. Entonces, no puede uno ser así, dejarse llevar por el calor y reconocer que la embarró y más bien quedarse tranquilito. Si la embarró, la embarró. Y que se van a rebotar los mototaxistas de Bucaramanga, que van a empezar a cerrar vías, que van a empezar a tirar piedras, que porque los operativos del tránsito están muy fuertes, que el alcalde había dicho que no los iba a atacar, que se iba a hacer el bingo, pero el alcalde nunca dijo que no iba a cumplir con la ley. El alcalde tiene que cumplir con la ley, porque si no cumple con la ley, empezar los operativos contra el transporte informal, pues seguramente el alcalde lo pueden destituir. Y si llega un liberal, peor, no jodemos más, que no haya llegado a llegar un director de tránsito como el que teníamos anteriormente, como Rafael Horacio Núñez. Una vergüenza, además una persona que abusó con la gente y que le importa ver hacer plata para sus jefes, para él mismo y para no se sabe quién más. Así es la vida, ¿no? Increíble. ¿Cómo la hizo? No sé. Bueno, ¿dónde es que podemos ir a comprar los repuestos de motos? Los repuestos de motos los podemos comprar en Solomotos La 21, en la carrera 21 con calle 41 esquina, 642, 47, 47. A mí me da tristeza que hay gente que está comprando repuestos chiviados y los pagan más caros. ¿Por qué no van a motos y motes? ¿Por qué no los cotizan en Solomotos La 21, carrera 21 calle 41? O en el almacén C-Motos, en donde realmente son más baratos. Precios muy, muy, muy económicos para las personas que quieran comprar repuestos de Acaté, de Yamaha, de Honda, de Kawasaki, de Auteco. ¿Cuál es la marca de su moto? Vaya a Solomotos, Avenida Quebrada Seca, carrera 13, 633, 58, 61. O en Solomotos, carrera 21 calle 41. Si usted compra más de 200 mil pesos en repuestos, le dan un casco de 40 mil o 50 mil pesos. Y si usted compra más de 150 mil, le dan una pinta de aceite. Entonces aproveche en Solomotos La 21 y almacén C-Motos. Seguimos en impacto. Mire que tengo las boletas para ir a este gran evento en el que participará Carbonileña. Tengo boletas para el sábado y tengo boletas para el domingo, para el evento solar. Aquí está, donde va a estar Carbonileña, para que usted vaya a comer también allá, mientras los descansos se hidrate y cómase una deliciosa hamburguesa, un asado al carbón, un perro caliente, cualquier comida rápida. El solar, un derroche de energía, música electrónica, carnaval, julio 2 y 3, sábado y domingo, desde las 3 de la tarde está ingresando la gente, a las 4 de la tarde comienza el concierto. Les tengo las boletas estas para los que ingresen el sábado o el domingo. Pero que me digan, son boletas que valen 50 mil pesos. Y si usted me dice, ¿cuánto tiempo lleva impacto al aire? Con mucho gusto le regalo la boleta. Me lo tienen que decir, pero en el Facebook. En el Facebook me mandan un mensaje privado y yo, si usted me respondió bien, yo le regalo la boleta. Usted me da la dirección, ahí nos comunicamos. ¿Y cuántos años lleva también Carbonileña? Usted dice 10, 5, 7, 3, 4. ¿Y cuánto lleva impacto? 12, 11, 10, 9, 8, 7. Usted dirá, ¿cuántos años lleva Carbonileña? ¿Y cuántos años lleva impacto al aire? Seguimos. Otro preso de la cárcel de Palo Gordo murió. Eso es normal. Que se mueran los presos como se muere la gente en un hospital, como se muere la gente en la calle por un infarto. Se enferman, no están acostumbrados. Lo único es que yo digo, ¿para qué buscan hacer delito? ¿Para qué buscan hacer el mal? Si uno siempre actúa bien y tiene la palabra de Dios en la mano y nunca se va, nunca se desvía de su mal camino, y si le da una rabieta, porque por lo menos lo fácil, cuando me agredieron los mototaxistas allá que querían agredirme, lo fácil era que yo me los hubiera pagado y tenga, me los aseguraba, porque yo soy entrenadito y ahora soy entrenado y voy a ser más entrenado por el profesor Miguel, profesor de Muay Thai, vamos a aprender voceo tailandés, profesor y técnicas de defensa y ataque. Entonces, ¿qué tal que yo hubiera cascado a un desgraciado de esos? Pues mínimo, me meten a la cárcel y voy a parar a la modelo, pero yo me supe controlar, supe tener el equilibrio porque tengo a Dios en mi corazón. Y además yo soy un señor, yo no soy un ñero para estar peleando en la calle. Eso sí, el día que me toque, pues me tocará, pero trataré de no hacer daño más allá del que debo hacer. Entonces, ¿por qué se pone la delinquir? ¿Por qué la familia dice que es que no le dieron buena comida? ¿Que es que no la atendieron? No, eso es normal que si las personas no actúan bien, caigan en la cárcel. Y si hay hacinamiento, pues en los hacinamientos donde hay tantísima gente, puede alguien estar enfermo y puede contaminar a lo uno y caer mal. Interno más de la cárcel de Palo Gordo se suma a la lista de presos muertos por falta de atención médica. Según familiares de la víctima, el joven de 35 años adquirió en la cárcel una leucemia, al parecer por mala alimentación. Mala, ellos le daban comida, como mejor dicho, o sea, nunca tuvieron consideración que porque fueran presos no le daban buena comida y eso fue lo que le afectó a él esa enfermedad, porque él cuando se lo llevaron de aquí hace tres años, él no tenía esa enfermedad, le estaba bien de salud, siempre bien. Allá fue donde él salió con esa enfermedad por la alimentación de ella, le causó esa anemia que se le convirtió en leucemia. Lo mandaban a sanidad y lo único que le ofrecían era acetaminofén y volvían y lo mandaban para el patio. Ya cuando lo vieron, sinceramente, que ya no podía caminar nada, ese hijo es que lo remitieron aquí al hospital. Todo parece indicar que el joven no recibió atención médica adecuada y murió en la sala de urgencia del Hospital Universitario de Santander. Que nadie lo ayudó, nadie lo auxilió, sí, él pedía auxilio, pidió mucho auxilio que no lo dejaran morir y ellos no le ponían atención. Se enfermó y ya, y no le quisieron prestar el servicio que era, no lo sacaron a tiempo como tenía que ser, como toda la gente, o sea, porque es un preso, entonces no querían prestarle el servicio como se le tiene que prestar a todas las personas, no que él también, él era un ser humano. Según la directora regional del INPEC, el joven recibió la atención médica adecuada y oportuna. Deben entender que los establecimientos son como unas alcaldías pequeñas, allá se enferman, se mueren por diferentes causas y él murió en el hospital, pero estaba siendo atendido. Yo invito a la familia que vaya a la dirección regional oriente del INPEC y les daremos el seguimiento y las explicaciones respectivas del caso. Esta muerte revela la difícil situación que atraviesa el servicio médico que se le presta a los internos del sistema penitenciario. Este año van dos presos muertos por falta de atención médica. No, pero es que tiene uno que saber que tiene que comportarse bien, que a las cárceles llega la persona que por equivocación, por sí o por no, cometió un delito, transgredió la ley. Es como si uno, ese muchacho, por lo menos en el video que les pasé, que agredió a la gente de tránsito, él dejó la moto, dio papaya, cometió una infracción de tránsito, la dejó sobre el andé por donde pasa la gente. Tenga, se la llevaron. Entonces, ¿por qué no se llevaron las otras motos que aparecen ahí en el video? Solamente las que están mal parqueadas y eso está bien. Saludos, profesor Miguel Reyes, profesor de Muaytay, y es una persona excelente, un hombre de Dios, que además ha ayudado a formar campeones para Santander y eso no se lo ha reconocido ningún político, ni la gobernación, ni la alcaldía, nadie. Yo le hago en nombre del Dios Todopoderoso ese reconocimiento, profesor Miguel Reyes, profesor de Muaytay, porque el profesor ha traído para Santander campeones departamentales, campeones nacionales, campeón regional fronterizo, su campeón latino de full contact, pionero y difusor de kibotsi, pionero y difusor del Thai Bots, pionero y difusor de kibotsi del Muaytay en Santander. Por eso el profesor está muy agradecido con el Todopoderoso porque le ha permitido traerle a Bucaramanga y a Santander verdaderos campeones. Y profesor, voy a seguir sus entrenamientos, voy a seguir pisloso con usted para que siga haciendo eso. El profesor, ya les voy a decir después dónde es que da las clases para las personas que quieran pagar una mensualidad y el profesor también una sensibilidad social para niños de estratos populares también que quieran aprender kibotsi ni Muaytay. Maestro Sensei, un placer saludarlo. Seguimos en impacto. Ah, queremos saludar a esta hora, ¿a quién? Hay una persona que está en sintonía, saludo motero, dice un fiel seguidor, Andrés Salcedo, en el bosque, que nos está sintonizando. También saludo motero, que son los verdaderos mototaxistas, dice él. Otra persona que me está viendo no dice el nombre. Sí, porque hay personas que hacen el trabajo informal y lo hacen bien hecho, con respeto. Llevan las normas de tránsito bien, lavan los cascos, no llevan un casco piojoso ni lleno de mugre. Además, no se paran a recoger pasajeros en terminalitos, no invaden los andenes, no parquean las motos como las parquean allá en la clínica de comuneros, que las parquea. Hay una sola vía. El otro andén está tapado. La calle, un taxi se para ahí y los otros carros pasan. Y encima del andén, por donde debe pasar la gente, resulta que están pasados mototaxistas. Y fuera de eso, agreden a la gente que se para a recoger pasajeros ahí. O agreden a las personas que van a esperar, familias porque lo ven con un casco, entonces ellos se creen los dueños de ahí. No, hay que salir con los operativos. Pero a los verdaderos mototrabajadores, los que están haciendo un trabajo, que tienen clientes, que tienen credibilidad, que no son delincuentes disfrazados de mototaxistas, para eso van mis respetos. Saludo, motero. Seguimos en impacto. Veamos ahora cómo el alcalde Rodolfo Hernández, la policía y el INPEC se reunieron para acordar que los sitios de detención sean más sanos, más saludables, porque donde están los presos hoy día están en bodegas. Hay un solo baño para 30, para 40, para 150 personas en las estaciones de policía del norte. Entonces, ¿para qué delinquen, muchachos? Hagan las cosas bien, busquen a Dios, vayan a la iglesia. Si alguien no les habla de Dios, vayan y digan al pastor que usted quiere cambiar, que usted quiere ser una persona de bien, que usted está metido en el vicio, en las drogas, en el delito, pero Dios lo cambia y Dios saca de lo malo lo mejor. En la reunión estuvieron representantes de la Administración Municipal y del INPEC con el propósito de buscar acuerdos dirigidos a disminuir y contrarrestar la problemática que se agudiza cada vez más en los centros de reclusión de Bucaramanga. Ha propuesto algunas soluciones de corto plazo, tales como disponer de una brigada de salud en forma inmediata. Se ha dispuesto ya un proceso precontractual que permita la instalación de baterías sanitarias en estas instalaciones, a efectos de que una vez se surtan los trámites normales de un proceso contractual, podamos contar con esa medida que en algo va a mitigar las condiciones a las cuales se encuentran expuestas estas personas que se encuentran detenidas en las estaciones de policía. También se mencionó la posibilidad de realizar movimientos al interior de la cárcel que permitan la evacuación de pabellones en donde se presentan mayores casos de hacinamiento. Físicamente tenemos una opción que se va a consultar que es reubicar algún... el pabellón número 6 hacia otra ciudad para permitir que se tenga una ocupación mayor. Sin embargo, esta problemática no ocurre solo en la capital santandereana. Varias ciudades colombianas presentan la misma situación, por lo que se realizará una reunión a nivel nacional para buscar soluciones en coordinación con el gobierno nacional. Reunirnos en un comité que existe que permite convocar al nivel nacional porque en últimas el hacinamiento carcelario que está viviendo Bucaramanga y que tiene que ver con la cárcel modelo requiere unas inversiones importantes de nuevo pabellón. Según el personero, la tasa de reclusos ha crecido un 50% en Bucaramanga en comparación con lo que se tenía previsto cuando la cárcel modelo fue construida. Estas mesas se seguirán realizando para hacer seguimiento al problema y encontrar soluciones al mismo. En motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata compre la Agility 125 o 150 en motos y motos motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana en carbón y leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis seguimos en impacto saludo motero a los televidentes que siguen con nosotros muchas gracias para Edgar Serrano Gómez la gran voz locutor de impacto de la una verraquera esa voz de mi amigo Edgar Serrano Gómez saludo motero mi hermanazo también para Walter Jerez perdón Walter Jerez Aguilar Johnny Paredes Silvia Castillo Pilonieta que está en la sintonía también Jacqueline Muentes Bermúdez Jackie placer saludarte mujer bonita para Gilberto Pavón para Zuli Pacheco Zenaida Pavón Rojas Nidiesita Lisita Sanabria Pablo Vargas mi amigo Pablito placer mi hermano Pablito para Oscar Javier Gutiérrez Vargas y en fin para todos los televidentes que a esta hora están con nosotros en impacto seguimos otra masacre laboral en la que pretendía ser la electrificadora de Santander del grupo EPM recuerda que en Barranca tenemos una termoeléctrica es operada por EPM da energía del gas que sale de la refinería para el interconectado nacional para la interconexión eléctrica pero que pasa que dice que no es rentado entonces que quieren cerrar y quieren sacar a los trabajadores que dice que lo van a reubicar es el cuentico porque uno sabe como son todas estas cosas de la electrificadora y en cualquier empresa cuando echan a alguien no que los vamos a reubicar para que los no peguen tanto para que no hayan demandas y para que acenten y firmen como pendejos que los echaron y resulta que después quedan graves como el ternero porque resulta que no los reubican en ninguna parte además son personas ya mayores y de una persona después de 40 años ya es inservible para la sociedad trabajadora porque a uno ya después de los 40 ya nadie lo contrata entonces mire este lo que explicación que tiene tan absurda y tan pensando que uno es bobo el gerente de la electrificadora mírelo ahí a partir del segundo semestre de 2016 la electrificadora de Santander clausurará la planta termoeléctrica de Barranca Bermeja que suministra energía a ese municipio la decisión del cierre de termobarranca por supuesto es una decisión difícil para la compañía para la junta directiva por supuesto pero corresponde a una decisión que asumimos con toda la responsabilidad para poder garantizar la sostenibilidad de la compañía en el tiempo poder garantizar la salud de sus finanzas la capacidad de inversión en redes de transmisión en sus estaciones se hizo un análisis bastante completo de todas las alternativas que pudiera tener la planta en el mediano y largo plazo encontramos que en ninguno de estos escenarios es viable financieramente la operación en todos se produciría una pérdida importante para la compañía por lo tanto pues la decisión es el cierre digamos de operaciones retirar la planta del sistema interconectado nacional que es digamos el sistema de redes a través de la cual se abastece todo el país este digamos cierre no se va a dar de un momento a otro cierto es un proceso que va a tomar algunos meses proyectamos que en el segundo semestre pues de acá a diciembre deben estar completadas todas las actividades para el cierre definitivo el suministro de energía de esta planta que funciona desde 1970 está garantizado y los trabajadores que allí laboran según informó la ESA serán trasladados en su totalidad a otros sectores de la empresa eso dicen pero he sabido que a la gente siempre le maman gallo ay Dios no conociera uno como son las cosas en esa entidad es increíble pero así son saludo motero para nuestros amigos donde le hacen la imagen a José Velázquez donde le ponen bien donde le hacen la asesoría las uñas el cabello el corte en fin todo también se lo pueden hacer a usted en la carrera 35 detrás de los cinemas de cabecera llame a la señora Amparo a este número que ya le voy a colocar en Letelier Peruquería el número telefónico es 643 7525 la carrera 35 48 96 es la dirección llame y diga que usted quiere que le asesore la imagen también en Letelier Peruquería por eso es importante que usted busque quien le haga un trabajo profesional Letelier Peruquería también le hace la queratina láser entreteo o sea alisado permanente sin que el cabello le quede achilado sino sedoso liso y sin daño de los calóricos esos y no solamente es con láser seguimos saludo para Yaneda Maya Gutiérrez que está sintonizándonos también saludo para Joaquín Quiñones Joaco que también nos sintoniza a Misargen los amigos de Misargen ahí de Motoclin y los vecinos Aceros donde hacen cocinas integrales ahí al lado de Misargen en la carrera 16 entre calles 18 y 19 elige bien saludo a Motero para ellos ya me gané una cocina integral saludo para José Antonio Ortega Guerrero mi amigo José Ortega mi tocayo de la defensa civil para Joaquín Quiñones Zuli Pacheco ya bueno a todos los que tenemos la oportunidad de saludar todos los días aquí en Impacto porque son fieles televidentes ¿cómo quitarle la mano o perdón no quitarle la mano sino quitarle de la mano un celular robado a un delincuente que dice el ministro de las TIC siga esas instrucciones coja su celular ya a ver actívelo coja el celular pero rapidito los quiero ver porque usted debe seguir esas instrucciones que le voy a dar ya o que le va a dar el ministro de las TIC para cuando a usted se le pierda el celular y que usted sepa cuál es el número de identificación de su celular y en caso de que se le pierda o se se lo roben ese celular ya no le sirva a nadie sino que lo tengan que devolver a usted y si no se lo devuelve pues el celular ya no sirve para nada Hola usted sabe cómo quitarle de la mano un celular robado a un delincuente es muy fácil simplemente hay que marcar el número de identificación personal del celular y registrarlo ¿cómo? vamos a celular y marcamos asterisco numeral 06 numeral y ahí nos sale el email del celular ese email lo registramos en una página que se llama www.nomascelusrobados.com o también llamamos al asterisco 611 de nuestro operador y exigimos registrar necesito que me ayuden para que combatamos este delito necesito que me ayuden a taguear este video y a mandárselo a muchos otros contactos y sobre todo necesito que nos concienticemos que con este granito de arena estamos combatiendo a la delincuencia pues Dios quiera que así sea entonces ¿qué es lo que debemos hacer facilito? pues aprendernos bien el email para que cuál es la identificación o sea es el número esa es la cédula de nuestro celular ¿usted qué prefiere? ¿que le saquen un parte? ¿que le quiten la moto porque no tiene el seguro obligatorio porque a usted se le olvidó comprarlo y resulta que mañana van a ser operativos con toda esta mano operativos que están haciendo tránsito y policía en todas partes usted se va a dejar pescar con el seguro obligatorio vencido ni el de la moto ni el del carro entonces no se deje pescar y que no lo inmovilicen compre el seguro ya en manejar mire llame en este momento al 683-2500 SOAT original las 24 horas también en el día tiene que ir usted lógicamente si quiere que le financien el SOAT para su carro o para su moto si no tiene toda la plata ya se lo financian le dan la póliza si es por vida que es la póliza que en caso de que usted se muera por lo menos usted ha pagado el entierro que vale le da por lo menos 30 millones de pesos si usted pierde un pie una pierna un dedo un brazo o la cabeza le dan 40 millones que sí 40 millones de pesos por cada día que usted dure en la clínica asientado le dan 40 mil pesos entonces no sea bobito aproveche aproveche porque de eso bueno no dan tantos 683-2500 en manejar seguimos en Morro Rico aparecieron carteles vendiendo que pegan en los postes y en las casas y en las paredes donde venden supuestamente lotes lotes baratos lotes a 10 lotes a 15 millones de no sé cuántos metros para que construya su casa resulta que esos son estafadores denúncienlos váyase con una cámara escondida haga la cuestión haga el papeleo lo que sea porque estos sinvergüenzas tienen cómplices también en las notarías y dicen que los documentos son legales entonces saben de quién es este predio esta finca o este lote entonces van a la oficina del registro de instrumentos públicos el predio de José Velázquez Pereira la cédula número tal entonces claro allá les piden el registro entonces se buscan cuál es la cédula de José Velázquez en el sistema y se ponen la foto de ellos pero aparecen llamándose José Velázquez y aparecen como los legítimos dueños de esos lotes y sigue ese dueño tal yo soy José Velázquez estoy vendiendo dueño estoy vendiendo este lote no sé qué más y resulta que son estafadores y a usted le pueden quitar 20, 10 millones de pesos porque cuando a usted lo echen del lote lo desalojen usted le puede decir no fue que me estafaron y de buena fe tienen que volverme la plata no que se la devuelva pero el delincuente al que usted confió porque de lo barato no dan tanto entonces en Morro Rico están apareciendo carteles donde venden lotes y en algunas partes de Bucaramanga y de Florida Blanca y de Piedecuesta Tilebrija también que venden lotes baratos no se confíe porque aparentemente son legales y a usted le muestran que es legal el recibo de la oficina de instrumentos públicos pero cuando van a ver resulta que fue que falsificaron la cédula le pusieron la foto del delincuente que ya no se llama tal sino se llama tal increíble y lo mismo de la oficina de registro de instrumentos públicos esto lo denunció el secretario de desarrollo social de Bucaramanga Jorge Figueroa Clausen la aparición de carteles en el sector de Morro Rico que negocian terrenos que son invadidos por familias con falsos documentos fue la denuncia que realizó el secretario de desarrollo social Jorge Clausen se están aprovechando de incautos compradores vendiéndoles terrenos que no son de la propiedad de ellos están estafando a las personas necesitadas de terrenos creándole falsas expectativas ilusiones sobre unos terrenos sobre los cuales no tienen los títulos de propiedad se está buscando a los a los propietarios de los terrenos para que presenten las querellas el funcionario advirtió a toda la comunidad que antes de invertir investiguen y exijan los documentos correspondientes en motos y motos compra tu boxer Z100 la que no le gusta la gasolina en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana Maneje en seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Forplast Chipichape y Santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concorpia la esquina de los cascos en Bucaramanga Forplast Saludo para Jonathan el supervisor de una empresa de seguridad quien si no estuvo trucha se durmió hermano yo aquí no repito notas por el respeto a los demás televidentes que pena se durmió véalo por youtube el programa mañana lo ve en facebook o en youtube usted puede ver el programa tranquilamente saludo para Monqui y la monca que nos están sintonizando también saludo para Charlie José Maham el árabe bueno de ascendencia árabe que es el dueño de Magazine de París las camisas más elegantes como esta bonitas elegantes y son camisas que uno cree que uno las compra en cualquier almacén de marca de categoría y le valen 200 150 mil pesos pero ¿sabe cuánto vale una camisa de estas allá en Magazine de París? vale nada más 70 mil pesos hay camisas más baratas hay camisas de 30 de 40 de 50 de 60 de 70 hay camisas realmente baratas el Magazine de París que ahora en adelante va a a impacto va a vestir impacto saludos para la negra Margarita Palomeque que está sintonizándonos a esta hora y va para Ibagué lo mismo que para su esposo Tabito Quiñones también saludo para ellos que están en la sintonía en este momento saludo motero seguimos volcado y sin frenos volcado y sin frenos un carro nunca se queda sin frenos si se queda sin frenos un carro o una moto es por descuido del dueño o porque no revisó bien las pastillas o las bandas no revisó las mangueras bien no revisó las mordazas pero ese que se quedó sin frenos y esa es la disculpa no se quedó el carro pero sin dueño que no lo cuidó y el dueño después sufrirá las consecuencias como este conductor que en la mesa de los santos según el reporte de nuestro artista Maquiver Ferney Laguado de pie de cuesta nos envió esta imagen que desconecte la batería el hombre porque de pronto empieza a pegar la gasolina y es un peligro una moto llegue grave no se le quedó es que sin frenos no es que los carros viejos o las motos tienen ese problema de que se tuestan las mangueras por donde corre el líquido de aceite que de pronto queda una burbuja porque no queda bien purgado y queda una burbuja de aire entre el líquido de frenos entonces que ha pegado el pistón o que ha pegado el freno y baila o que corren demasiado y entonces cuando van a frenar frenan tanto frenan tanto que cuando necesitan frenar el freno está caliente y no frena ya se van o sea se va el pedal o se va el manural completo y no frena usted que moto quiere comprar yo le recomiendo que las compre en Boulevard Santander una cuadra debajo del parque San Francisco en la carrera 27 con 52 en pie de cuesta en Girón y Lebrija pero que queda ahí pues aquí motos y motos como esta moto que usted puede comprar 15 millones 490 mil pesos la Z8 250 perdón es una moto súper rápida económica de combustible elegante bonita de cilindraje medio superior en potencia en repuestos y todo que las motos de cilindraje 300 le dan un SOAD el SOAD que vale casi 480 mil pesos se lo regalan allá por la compra de esta moto en motos y motos también le dan otro bono de por cuál otra moto por la moto pulsar GT 180 le dan un bono de 200 mil pesos solo por este mes en motos y motos también la motocicleta esta que no le gusta la gasolina la Uteco Boxer le dan otro bono la Uteco Boxer la que no le gusta la gasolina de 100 mil pesos y la moto señoritera la única también le dan otro bono de 100 mil pesos saludos a esta hora para el doctor William Díaz Sotomonte el director seccional de fiscalía de Bucaramanga que está en la sintonía también saludo para los asistentes de la oficina SAO usar atención al ciudadano al usuario bueno ahora tiene otro nombre saludo motero para todos ellos desde los guardias desde los que reciben los documentos desde la viejita que me da tinta muy querida desde los muchachos y los fiscales y los auxiliares de la fiscalía los que están haciendo las prácticas en la fiscalía también a todos ellos que bendición de Dios con contar con personas que atienden muy bien a la comunidad como mi amigo Pablo Mojica y su esposa que están sintonizándonos a esta hora saludo para José Acosta el jarlista que va conmigo para Ibagué también saludo para el Black Mr. Black el Negro Elías que también va para Ibagué para el evento de alto cilindraje mire este sujeto este tipo si está predicando la palabra de Dios no es porque se estuviera escondiendo como pastor como pastor ni nada disfrazado sino que de pronto Dios lo transformó si sabía que en Colombia había cometido delitos de asesinato concierto para delinquir desplazamiento forzado rebelión porque era miembro de las autodefensas bloque central Bolívar del Magdalena Medio y además porque tenía una serie de muertos encima él se escondió en el Piñal en Venezuela como la mayoría de los delincuentes de las FARC y del ELN que se esconden allá y las mismas autodefensas se esconden en Venezuela porque en Venezuela nadie le juega la vida el hombre tal vez Dios le dijo bueno señor usted se va a predicar la palabra de Dios yo lo voy a transformar Dios lo transformó llegó a Ragonvalia lo capturaron pero seguro que Dios tiene el propósito de que si él se capacitó en la cárcel para donde lo mandaron después de capturarlo ese hombre va a predicarle la palabra de Dios a los presos y va a cambiar muchas vidas porque así usó recuerden el señor Jesucristo hizo a Pablo que después que antes se llamaba Saulo que era el encargado de tenía licencia y autorización del emperador y de los autoridades judías para encarcelar cristianos a todos los que siguieran el famoso camino o el cristianismo los seguidores de Cristo entonces el señor Jesucristo después se le apareció y lo tumbó del caballo vio una luz fulgurante le dijo Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? y era el señor Jesucristo hizo de lo peor hizo algo bueno el señor Jesucristo y Pablo es el gran predicador el apóstol de apóstoles tiene las varias epístolas varias cartas donde nos enseña cómo seguir el camino el señor Jesucristo así seguro va a ser este señor que capturaron acusado de varios delitos en Ragunvalia norte de Santander hace una década alias Gerardo de 40 años se encontraba huyendo de la justicia colombiana por tal razón decidió refugiarse en el país vecino para eludir la tarea de la búsqueda de las autoridades se escondió alrededor de 10 años en el municipio de Piñal, Venezuela del estado de Apure habría llegado a Colombia hace unos meses haciéndose pasar como predicador de una iglesia cristiana en Ragunvalia para tratar de evadir las autoridades colombianas el falso predicador tenía en su historial judicial un largo listado de delitos cometidos en los departamentos de Santander norte de Santander cesar y sur del Bolívar sin embargo a causa de una investigación que nunca se detuvo las autoridades finalmente dieron con el paradero del hombre el capturado cuenta con 17 órdenes de captura vigentes por homicidio porte ilegal de armas hurto en todas sus modalidades conocido con el alias de Gerardo las labores de inteligencia de la policía nacional permitieron establecer que alias Gerardo también había hecho parte de las autodefensas alias Gerardo según el proceso habría pertenecido al bloque central Bolívar de las autodefensas donde presuntamente ejerció como sicario y escolta de algunos de los cabecillas de esta extinta organización criminal la captura se realizó minutos antes de que el individuo entrara a la iglesia a predicar alias Gerardo presentó documentos falsos que pertenecían a otro ciudadano colombiano bueno cometió un delito tendrá que pagar por esos delitos pero Dios quiera que lo use el señor si adquirió conocimientos si se formó como pastor que Dios lo use para ayudar a cambiar vidas de presos en las cárceles para que cuando salgan no salgan a delinquir saludos para Mackenzie en el 5 que está en la sintonía de la cárcel modelo también al teniente Henry Mayorga a todos los amigos de la guardia del INPEC a los guardianes y guardianas de la cárcel de mujeres el centro de resocialización de mujeres de Chimitá que están en la sintonía a todas las internas internos que son fanáticos de impacto y que le gusta que les cante la tabla duro de quien sea y sin miedo y gracias por todo el apoyo que me han brindado a raíz de los panfletos esos que aparecieron amenazando a unos capuchos de la UIS y luego los capuchos y los terroristas de la red de apoyo amenazándome a mí pues sí saludos porque ellos dijeron que para las que sea con ellos y si no 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 dejemos que sea Dios quien haga justicia yo pagaré dice el señor muchas gracias también saludos para mi amigo Gonzalo Durán de Club Ciclopingos Gonzalito es un placer tener una gran persona como usted que a esta hora nos está viendo por su celular a través del enlace de YouTube usted cómo puede ver en celular cómo puede ver impacto desde su celular facilito entra desde su celular escribe canal televisión ciudadana TBC busca a donde salga canal TBC Ostrin le da click ahí y ahí ve el programa en vivo de 9 a 10 de la noche o sea es facilito desde su celular también puede ver impacto el defensor de los motoclistas y eso es lo que está haciendo mi amigo Gonzalito de Ciclopingos también saludo para Diana que está en sintonía mi hermosa Diana Velásquez la esposa de Marco y su hijito Dianita pues mañana usted va a empezar las quimioterapias cierto pero Dios en su sabiduría en su real el saber y entender es grande es poderoso usted quedará sin pelo pero Dios le volverá a dar un cabello más hermoso que el que usted tenía porque usted tenía un cabello largo crezco hermoso del que está enamorado Marcos porque la acogía y la abrazaba y la consentía yo dije bien Dianita no lo dije mal entonces qué bendición Dianita que usted ya está saliendo de esa situación mire yo tengo una amiga muy cercana Natalia Caro la hermanita de Quique Caro mi amigo la hija de don Rafa y de doña Miriam de Interscreen se sometió a las quimioterapias se le cayó el pelito pero ya está saliendo el pelito otra vez y está bonita Natalia una bendición de Dios que se recupere pronto porque Dios así como Dios quita Dios también da recuerde leas el libro de Job que Job dijo de nudo llegué a este mundo y de nudo me iré si de Dios he sabido recibir lo bueno porque no he de recibir lo malo y Dios lo restauró Dios lo restauró lo hizo mil veces más rico tuvo más hijos y más hijas más hermosas tuvo más dinero bueno tuvo más de todo entonces es una bendición de Dios para estas personas usted necesita un técnico de moto Marcos o cualquiera que necesite un técnico de carros perdón un buen mecánico llame a Eliud Alvarado Eliud Alvarado aquí este es el nombre de él apunte este número telefónico grábelo en su celular porque usted no sabe en qué momento usted lo necesite o lo necesite un amigo o un familiar 317-684-4508 para que si usted necesita que le preparen el carro le hagan la revisión técnico mecánica pues preparen el carro para que no le pierdan no lo regresen además para que si usted necesita que le hagan la sincronización porque el carro está consumiendo mucha gasolina o está pasando la gasolina viva porque tiene sucio los inyectores allá también le hacen la sincronización 684-317-684-4508 guarde ese número y comuníquese con él seguimos miremos ahora como en Bucaramanga hoy pasó algo espectacular gracias a la buena dirigencia que tiene Fenalco Santander al doctor a través de nuestro amigo el doctor Almeida Alejandro Almeida y del señor presidente de la cámara de comercio Camilo Beltrán quienes hicieron que los empresarios se reunieran hoy todos en el Chicamocha que compra que vendo a ver como negociamos que llevo aquí o sea Santander le compra a Santander bacana esa iniciativa el inicio de 2016 hasta lo corrido del año fue oscuro para el comercio en general en Santander particularmente los empresarios de todos los sectores económicos se vieron afectados bueno la afectación del tema petrolero tiene incidencia también en la área metropolitana de Bucaramanga de manera indirecta algunos temas como el transporte como la hotelería tuvieron un impacto pero sigue la construcción en un ritmo bueno que si bien no es el de años anteriores si pues sigue dando buena data la principal causa de este inicio duro en términos comerciales tiene que ver con los altos precios que alcanzó el dólar superando la barrera de los 3 mil pesos es increíble pero el dólar es un tema que afecta mucho a industrias como la nuestra el acero especial que nosotros usamos está dolarizado la materia prima para fibra de vidrio está dolarizada entonces eso eso afecta los costos de producción que hay que llevarlos al cliente que no es tan fácil de trasladar digamos que esas incidencias de materia prima al cliente pero que a uno si le pegan directamente entonces si hay una influencia importante no obstante el dólar también ha sido fructífero el alto precio en la tasa de cambio ha beneficiado a los exportadores de la región la realidad por la de visas como el cambio es mejor toda la vida pero tenemos poco de dificultad para mejorar nuestros conceptos para poder competir con el mercado internacional no únicamente afectó a Colombia el dólar está por todo el mundo igual según los comerciantes de la región se espera que en el segundo semestre la economía crezca entre 4 y 8% de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de fríjol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia a la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Motos y Motos te invitan a hacer realidad el sueño de comprar en moto en Motos y Motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje escoge la que más te guste Kawasaki o KPM accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana Saludos moteros Saludos moteros dos al pecho y uno a río para todos nuestros televidentes que están a esta hora en la sintonía saludos a todas las personas de la tercera edad personas mayores que están con nosotros saludos nuevamente a Club Ciclopingos a Club Chispitas al directivo de Club Chispitas que también está en la sintonía a mi amigo Jonathan el supervisor a su novia ¿cómo es que se llama? bueno a su novia Caterine y también para su mamita que es el evidente de impacto la su señora madre Patricia está sintonizándonos mire esto que sucedió en pie de cuesta hay tipos que dicen necesito tractomulas para trabajar en campos rubiales para trabajar en ecopetrol para no sé qué más voy a pago 8 millones de pesos ponen aviso ¿cierto? lo mismo a las camionetas necesito 4 camionetas de alta gama entonces alguien tiene una platica invierte de comprar una camioneta de 60 de 150 millones de pesos pero ¿qué pasa? que las alquilan sí entonces claro usted le hacen y le hacen firmar un contrato un documento y es más los delincuentes le pagan por anticipado a usted el alquiler de la camioneta el alquiler de la tractomula y se la llevan y después falsifican los papeles y ven en la tractomula y a usted le pagan el primero y le pagan el segundo mes y después se le cuelgan en todos los pagos le dicen no es que la compañía la empresa no ha pagado y hasta tanto no paguen nosotros no podemos pagarle a usted ténganos paciencia espérenlo pero es mientras ellos hacen la paparrucha para poderse volar y han robado a muchos han robado más de 3 mil millones de pesos en tractomula recuerden que aquí han cogido a gente que también ha robado con el cuentico de las camionetas pero capturaron a 4 personas y recuperaron 4 tractomulas en pie de cuesta tras las denuncias interpuestas por los afectados y luego de una ardua labor de inteligencia por parte de las autoridades se logró dar con el paradero de los vehículos avaluados en 1.300 millones de pesos que habían sido hurtados utilizando diferentes artimañas se logró establecer que unas personas bajo la fachada de una empresa ofrecían ostentosos contratos a los dueños de estos automotores para trabajar en áreas de minería o de explotación de hidrocarburos lo que no sabían quienes alquilaban sus vehículos era que estaban cayendo en la trampa que los dejaría sin sus propios carros después de entregados los vehículos estas personas falsificando traspasos huellas y firmas ponían en venta los vehículos en otras zonas del país por fortuna la investigación arrojó positivos resultados que permitieron la recuperación de las volquetas y los tractocamiones en lo corrido del año ya se habían presentado casos similares a este los vehículos recuperados fueron dejados a disposición de la fiscalía 30 seccional bucaramanga a la fecha personal de la SIGINA ha logrado la captura de cuatro personas por el delito de hurto de vehículos y la recuperación de 26 automotores los propietarios deberán esperar el debido proceso para que se les devuelvan los elementos robados hasta el momento no han sido encontrados los responsables del delito la policía nacional sigue la investigación bueno pero ahí siguen cogiendo ratas gracias a dios porque siguen así que bien en carbonileña usted puede ir a comer vea hoy me comí que me comí para el almuerzo lo que aquí hay en carbonileña unas deliciosas costillitas media libra de costillitas de cerdo wow que delicia carbonileña los almuerzos en el parque turbaí son deliciosos vaya libera que no es mentira hay chatas hay pechuga hay lomo de cerdo hay sobre barriga hay chuleta de cerdo también que es muy rica o hay punta de anca o si quiere almorzar con hamburguesa también porque ahí le tienen hamburguesa especial hamburguesa sencilla hamburguesa de la casa extrema hamburguesa mixta lo que usted quiera en carbonileña parque turbaí también carbonileña en pidecuesta carbonileña en quirón y carbonileña en el diagonal a la iglesia de la consolata del mutis en colombia colombia es un país de exageraciones pero no no pasemos esa porque vamos hoche si quiere vamos con la con la de pidecuesta ah no perdón no 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 si vamos con la 12 lo de los camioneros que protestan en la bomba el molino de pidecuesta en el paro camionero más de 70 transportadores de la región completan un mes apostados en la estación de servicio el molino en pidecuesta en protesta por las condiciones laborales a las que según ellos los tiene obligados el estado pues primero que todo el incumplimiento del gobierno hacia nosotros los transportadores en todo lo que se ha acordado y no lo han cumplido nada la razón es que levantaron la protesta son varias y uno de ellos las explica las empresas de transporte están quedando con todas las ganancias de nosotros hacen mucho descuento en manifiestos de carga colocan cosas de pronto pago o sea pagar uno para que le paguen la plata de uno la chatarrización la quieren acabar quieren que impala metamulas que supuestamente no alcanzan los vehículos que hay en Colombia para mover la carga eso es lo que estamos luchando y estamos luchando por el bienestar por las pensiones de nosotros por los seguros por los combustibles por todo es que el gobierno quiere llegar y entre unos pocos manipular todo el transporte de Colombia y Berraco porque nosotros también nosotros tenemos familia se estima que cada uno de los camineros que allí se encuentran detenidos están generando pérdidas cercanas al millón de pesos diariamente que el gobierno el ministro la ministra de transportes no tiene un ente que regule por ejemplo las tablas de los fletes hay empresas de papel que se queda con la mayoría del porcentaje de los camioneros los transportadores también aseguran que para mejorar sus condiciones necesitan agremiarse y de igual manera que el estado ponga en servicio un ente regulador para que sus fletes no sean tan dispares por plaz fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 en motos y motos encuentras la discover 150 125 y 110 en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana dos al pecho y uno arriba saludo motero para los televidentes que están con nosotros saludo para Andrés Salcedo que del bosque que dice que José que si es cierto que a partir del 1 de julio van a exigir el casco reglamentario no el casco puede ser abierto el que pueden llevar pero para la ciudad 30 kilómetros por hora hasta 60 kilómetros por hora perdón pueden llevar casco abierto en carretera si le toca llevar un casco cerrado porque si no lo parten no puede llevar un casco abierto ni puede llevar un casco abatible en carretera ojo con eso porque eso no puede ser saludo Andrés muchas gracias por la sintonía saludo motero mi hermano dos al pecho y uno arriba también saludo motero para quien más bueno ahora vamos a seguir haciendo saluditos moteros vamos a mostrarles a ustedes cómo es que en Bucaramanga el contralor Jorge Gómez aunque no lo quiere aceptar no quiere aceptar lo que digan los jefes liberales sus jefes políticos que son los concejales liberales que nos la eligieron para que los controle para que supuestamente controle al alcalde de Bucaramanga y tape 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 de los que hizo la anterior administración pero él no puede hacer eso porque si lo llegan a pillar en la fiscalía lo pueden meter a la cárcel pero ya reconoció que el acueducto de Bucaramanga sí puede quebrarse que como está está que estalla la bomba como dijo el alcalde pero que si no se controla los gastos no se refinancia la deuda y no se bajan un poco de privilegios que tienen allá que el acueducto se puede quebrar y ahí si lo cogen y lo privatizan y deciden no jodimos todos según el jefe del órgano de control municipal trascenda reuniones con todas las partes comprometidas con el funcionamiento de la compañía se sacó esta conclusión que requiere de todos los actores para su cristalización y se garantiza la sostenibilidad de la empresa y no se propicie una inviabilidad que la llevaría a su privatización la empresa es viable la empresa tiene una estabilidad financiera restringida que indica que no puede sobrepasar de los gastos que tiene actualmente no podrá realizar gastos de inversión y además tiene que abocarse a realizar un plan de desempeño que lidere con el señor alcalde y la alta gerencia a fin de revisar las tasas de interés que tienen con los bancos privados y con la empresa el banco de segundo piso que es FinDeter que es una entidad del gobierno aunque se busca evitar a toda costa su venta el contralor lo advirtió que es necesaria la unión de esfuerzos que atraiga la mirada del gobierno nacional para apalancar los recursos que la saquen a flote y si supera la actual situación financiera hay que mirar hay que mirar a ver cómo se adelantan gestiones para buscar unos recursos nacionales e internacionales porque ya el señor alcalde ha dicho que no se va a privatizar pero si se ahorca la empresa pues va a terminar en las manos de los privados el contralor asistió hoy a un debate de control político en el consejo sobre el controvertido proceso de reclasificación de los trabajadores de la alcaldía de Bucaramanga con la presencia de varios de los integrantes del gabinete municipal encabezados por la secretaria de Hacienda y el secretario administrativo entre otros funcionarios bueno Dios quiera que las cosas en el acueducto de Bucaramanga sean así y que definitivamente el contralor no vaya tanto a tapar tantas embarradas de los concejales tantos robos que le hicieron a la ciudad de la anterior administración y no como exgobernador el día va a ser muy viejo porque mi amigo el perro viejo la ha techado y sabe que no se puede tampoco a poner a conectar el delito porque la fiscalía se le puede ir encima saludos para mi amigo Charlie Yuset de Magazine de París quien es el que viste a impacto a José Velas que mire estas camisas hermosas tan bonitas como les parece a usted elegante son camisas que usted las va a comprar en un almacén valen 200, 300 mil pesos pero allá valen 60, 80, 90, 100 mil pesos y hay camisas en promoción hasta de 30 y 40 mil pesos Magazine de París calle 36 carrera 16 Charlie Yuset saludo que está en la sintonía en este momento bueno señoras y señores no fue más por el momento a ustedes muchas bendiciones que el Dios Todopoderoso que los siga llenando de mucha salud de mucha prosperidad que les vaya bien en todo y que los cuide de cualquiera sechanza el maligno y que Dios le dé el doble si es lo bueno lo que me desean que mil veces le dé cosas buenas a esas personas que me desean lo mejor y si son malos y me desean lo peor pues que Dios le dé mil veces lo mismo muchas bendiciones dos al pecho uno arriba saludo Matero aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira un saludo Gracias.